Los encuentran muy bien, este es un LG Fenix 5, es de la compañía Cricut Lo conectamos en puerto ADB y vamos a darle al network factory reset con chimera Para ver si sale el dispositivo Y le vamos a dar Start Voy a poner el dispositivo en modo descarga El dispositivo se acaba de reiniciar, como pueden ver ahí Ok, vamos a esperar un poco más Aquí me sale Esto me va a costar 109 créditos Vamos a dar OK ¿Verdad? ¿Qué pasa? al parecer todo estuvo bien, tengo 5.16 créditos y le vamos a probar un chip, a ver si sale exitoso le vamos a probar un chip vamos a ponerle un chip total y vamos a insertarlo, vamos a ver si lo lee a ver si es el proceso correctamente ahí esta Telcel, ya quedo listo como pueden ver ahí Telcel ahí está el teléfono listo telcel ya quedó liberado el dispositivo nada más para corroborar les este es un lg que les voy a mostrar lg fortune 3 android 10 así se llama el dispositivo el glm-k 300 am este es el dispositivo exacto y aquí ya vemos la versión de android entre 10 el parche de seguridad primero en julio 2020 la versión del kernel y la versión del firmware software pues bueno amigos espero que les haya gustado este dispositivo este dispositivo ya quedó liberado sin ningún problema y en la chimera nos cobraron 109 créditos ustedes vieran que aproximadamente en pesos mexicanos vienen siendo 400 pesos mexicanos porque al comprar 150 créditos nos cobran 15 euros que son básicamente 400 pesos mexicanos básicamente casi consumen todos los créditos por lo cual podemos deducir que nos salió en 400 pesos liberar este dispositivo obviamente eso está publica nosotros a público estaría un poco más elevado espero que les ha gustado este vídeo si fue así pueden suscribirse al canal y compartir este vídeo dejar un comentario y nos vemos en un próximo vídeo espero que les gusten estos vídeos apoyen el canal solo